Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y al capítulo 86 de la serie Bueno, en el capítulo de hoy vamos a intentar matar a Yojimbo Oscuro Vamos a ir ahora a la cueva del orador Donde cogimos, bueno, precisamente a Esteon, a Yojimbo Que ahí en cuestión, pues aparece el Oscuro, vale Y bueno, como ya sabéis, capítulo final Conseguimos las esferas de fuerza y las de defensa física Ahora esos parámetros, tanto en Tidus como en Juna y Wakka, pues están al tope, a 255, vale Así que, vamos a ver si, bueno, directamente podemos con Esteon, que va a ser complicado Va a ser complicado, bueno, porque las estadísticas tienen que estar aún más elevadas de las que están, vale Tenemos que tener un poco más de vida Y bueno, sobre todo rapidez, que no está al tope, como ya sabéis, porque aún no hemos conseguido esas esferas Pero, en fin, vamos a probar porque igual se puede, vale Vamos a intentar matarlo solamente con un personaje, que va a ser Wakka en este caso Así que, pues Wakka, evidentemente, sí tiene que estar ya petado, vale Tanto en fuerza como en defensa física, sobre todo Rapidez no tanta, pero Aunque le aumentáis el tablo al tope Y después, bueno, le aumentáis la fuerza y la defensa física, como hemos venido haciendo, pues ya es suficiente, vale La defensa de Wakka, bueno, tiene que ser la mejor Con cinta, en pasión de vida, autocoraza y autoprisa Vale, y bueno, es una más celestial, pues evidentemente equipada Con todas las habilidades Vamos, reformada al tope, vale En este combate, digamos que cinta no es esencial llevarla Porque aquí la habilidad más importante, sin duda, es defensa piedra, vale Pero si tenéis cinta, pues mucho mejor Si no tenéis cinta y queréis crear esa habilidad Que por cierto Voy a crearla yo, porque voy a meter a Junto con Wakka A dos personajes con Con poca vida, como puede ser Lulu y Riku Vale, vamos a aprovechar, bueno, el daño de Jojimbo Para que Wakka, pues, sube el turbo Y como ya sabéis, pues Vale, tipo de turbo, furia Bien, como ya sabéis, los personajes con poca vida máxima, pues Digamos, un personaje Se puede beneficiar del turbo, vale Así que, contra más daño le causen, pues El turbo sube más rápido, así que en este caso Wakka, pues, siempre subiría al tope, vale Así que Equiparle con furia Llevarle con la fuerza de la defensa al tope Y ya está Así que, vamos a por él Va a ser un neón un poco complicado Va a ser complicado porque Bueno, para matarlo completamente Hay que derribarlo cinco veces consecutivas Pero No sé si Supongo que sí Vamos a probarlo porque Realmente con estas estadísticas Como que casi nunca lo he intentado, ¿no? Pero Yo creo que sí Que podremos con él Solamente con Wakka Así que Y a ver Algo importante Si se quiere llevar En los otros dos personajes Vamos a intentar llevar la habilidad Defensa piedra más Dado que no tienen cinta Pues Vamos a meterles Defensa piedra más Vale A Riku por ejemplo Aquí, vale Vamos a ver Vale, no sé si esa habilidad Se puede crear Sí, vale Aquí está Nos gasta 20 granadas petreas Pues venga Vale, ahora nos falta el Lu El Lulu Que no tenemos Defensas con Con Wucos libres Pues nada Va a haber que comprarle Obligatoriamente una defensa Con al menos un espacio libre Pues a ver Vamos a ir Vaya vuelta más tonta Disculpad Vamos a ir a Haga Bueno, justamente aquí además Había un mercader Que se le podía comprar Defensas Vamos a ver Es que esto es importante Esta habilidad es importante Porque Yojimbo Bueno, causa el estado piedra Muy a menudo Y si no estamos defendidos Ante él Ante este estado Pues El personaje Queda eliminado De la batalla Para todo el combate Así que Para evitar esto pues Con defensa piedra más Solamente Lo mataría Lo dejaría muerto Pero no lo expulsaría Al combate Así que A ver ¿Dónde está? Esta por ejemplo Vale Defensa locura Y defensa Kung Fu Más un hueco libre Pues venga Bien A ver Perfecto Vale Muy bien Ahora si ya el equipo Estaría bien Para matarlo Pues venga Vamos a por la suerte Chicos De hecho Esto es un método Buenísimo El matar a Yojimbo Oscuro Muchas veces Para conseguir Las mejores defensas Con expansión de vida De cinta Ya sabéis Como hemos venido Haciendo anteriormente Pues Al matar a Valefort Si no me equivoco Conseguimos una La primera Que fue la de Waka Defensa perfecta Al matar a Ixion Conseguimos la segunda En el primer combate Que fue la de Yuna Anillo inmune Y al matar a tercero Vamos al La segunda vez consecutiva De Ixion Pues conseguimos La siguiente defensa De Tidus Con expansión de vida De cinta Así que como este On se puede derrotar Ilimitadas veces Que ya os tire Como se hace Pues Se puede ir aquí Conseguir muchas protecciones En poco tiempo Vale Bueno poco tiempo Eso es relativo ¿No? Porque Al ser unión Pues se tarda bastante En matar ¿No? Al ser un oscuro Pero En fin Tado que se le puede matar Muchas veces De esto nos podemos aprovechar Para conseguir todas las Las defensas que queramos Chicos Así que Lo primero Pues vamos a ver Si podemos con él Venga Ey tío ¿Por qué te paras? ¿Qué le ves a Tidus? Tan feo es Joder tío Tidus ¿Qué has hecho? ¿Has traído al demonio? A Yojimbo A la gran Yojimbo O al misterioso Yojimbo Debería decir misterioso Yojimbo Porque este On es un poco Un poco raro ¿No? Vamos a ver Pues Vamos a comprobar Que está todo bien Vamos a ver Vale De armas La más aconsejable Diría yo Es la habilidad Iniciativa En este combate En el primero Sobre todo Porque ahora Yojimbo Bueno Digamos que siempre Tiende a Atacar primero ¿Vale? Tiene la habilidad Iniciativa Y por tanto pues Teniendo la equipada Nosotros también pues Atacaríamos antes Vale Así que Defensa piedra más Cinta Y ya está Vale Pues venga A por él Vamos a ver Muy bien Pues Vamos a aprovechar A ver Sería Sería Muy útil Lanzar La habilidad Ánimo Para aumentar A más la defensa Aunque esté al tope Si usamos esa habilidad Bueno La defensa Seguiría aumentando Y nos quitaría menos Pero Vamos a ver Como lo hacemos Pues venga Con Tidus Y con Yuna Vamos a ver Luego después Cambiamos otra vez A Lulu Y Riku A ver que nos hace Katana Bueno Y nos quita Diez mil Hostia puta tío Vale Pues seguimos con ánimo Hasta un máximo De cuatro veces Para que nos Ya Para que nos quite menos Vale Pues a ver Ahora sí A Waka Vamos a curarle Todo el rato Para que la vida Este siempre al tope Que es importante Vale Y ahora pues Empezamos con Con Riku Venga Y ahora metemos a A Lu Y ahora simplemente Esperar que Que nos ataque ¿A quién se lo haces? A Lu Perfecto Vale Pues venga Empezamos con Ruleta de chutes Sabes lo que le quita Bien Es importante No fallar La última ruleta Evidentemente Para que Bueno El turbo De el máximo De golpes Que son doce Como ya sabéis Si fallamos una Pues da cuatro Solamente Como veis Pues quita bastante vida ¿No? Así que Pues vamos a A revivir A Lu Venga Y así todo el rato Chicos Hay que esperar Que ataque El Jimbo Para que El tubo de Waka Vuelva a subir Otra vez Y ahora Waka Nada Pues venga A curarle Más o menos Este On Creo que no supera Los dos millones Tiene un millón y medio Más o menos Así que Con dos o tres turbos Estaría más o menos Muerto Con la fuerza Al tope Evidentemente De Waka Vale Vale Ya le hemos dejado Con la Con la mitad De la vida Si os fijáis Está como cansado Eso ya Significa que le queda poco Pues venga Vale A ver Pues venga Oni Oni Fenix Venga Un turbo más Si cae seguramente Tres tagas A ver A Waka ¿Verdad? Vale Veamos Con eso hay que tener mucho cuidado Porque ese ataque Causa rompe todo Ahí lo veis Rompecoraza Es el El estado más Más conveniente De eliminarlo Porque si no Con katana Pues seguramente Nos mate a Waka Ya que quitaría Al tope 100.000 Al romper Las defensas Pues quitaría Al tope Así que Con antimagia Quitamos ese estado Vale Venga Vamos Yojimbo Vas a ser historia Tío A ver Atacamos dos veces Pues venga En este Hacemos el turbo Si no muere En el siguiente Resucitamos Muerto Muy bien Vale Waka ha aprendido Proeza Un tipo de turbo nuevo Muy bien Pues nada Como veis Tampoco es Que sea muy difícil Chicos Solamente con Waka Se puede matar Con Waka Bueno En este caso Con Tidu Se tardaría más Porque sería cuestión De hacerle O bien Carga y asalto O hasta el beat Pero se tardaría Se tardaría un poco más Vale Con Waka Como veis Se tarda menos Si no está A ver Materia oscura Y anillo misterioso Para Yuna Vamos a ver Me da a mi que esto Solamente va a tener La habilidad Es pasión de vida Ah vale Defensa maldición más Es pasión de vida Nada Pues venga Vamos a continuar Vamos a seguir Matando en el En el segundo combate Chicos Si queréis aquí Bueno podéis guardar Si os está Una protección útil Como pasión de videocinta Pues guardar Para Que se quede ahí Puesta Y ahora Vamos a A poner otra vez A Yuna Y a Tidus Para que En el principio del combate Pues puedan lanzar ánimo Y luego ya Sería otra vez Cuestión de Cambiar a Riku Y Lulu En vuestro caso Al personaje Que no tenga mucha vida Estos combates La verdad es que Molan más Molan muchísimo más Hacerlos así No estando petados Porque Con todos los parámetros Al tope Estos combates Es que son relativamente fáciles No es No es Isto No es Vale, a ver, pues venga Vamos a sacar a Yuna por Riku ¿Es tan turbo? Pues vamos a pasar El turbo a Waka, venga Vale A ver lo que nos dura esta vez en este combate Tres dagas, a Riku Perfecto Gracias Pues ahora Vamos a sacar a Lu O bien, bueno, pasamos con... No, a ver, si Waka está Está al tope, nada Bueno Sacamos a Lu Con Waka, pues, la ruleta La ruleta, espérate, no Mejor, vamos a resucitar a... Como tenemos dos turnos Revivimos a Riku y ahora sí Hacemos la ruleta, vamos a ver Mierda No falles, tío Ay, qué putada Sí, Waka, fallaste, tío Qué mala suerte Tatana, vale Pues venga A un new finish al canto Vamos a ver Cuando veáis que la barra de turbo está al tope Tela y el Jimbo, pues, correr a... Invocar a un eon con Yuna Porque En este caso nos haría ultra esgrima Y eso, pues Estaríamos muertos Porque, aunque... Por mucho que tengamos el tope de vida Que son 100.000, nos quitaría justamente eso Y además Anularía el estado del hechizo autolázaro Así que... Para evitar ahí un gain over, pues Con un eon Invocamos, que se coma el daño Y luego, si queréis, pues lo retiráis O seguís con él A ver Vamos a curarnos, que no he vencido Vale, bien Pues venga, ahora sí Vamos, que estás ya en las últimas Bicho del demonio Muérete ya No mueres, joder Lo peor que hay que hacer en este combate, chicos Si no tenéis la suerte un poco elevada, pues Es atacarle Porque siempre van a fallar los ataques Así que para evitar eso, pues Hacéis que el turbo de Waka, pues, aumente Como estamos haciendo y ya está Porque si no Es que nunca, nunca lo mataríais ¿Por qué? Apenas le causaréis vida Solamente con turbos Mueres o no mueres Perfecto, ahora sí, vale Muy bien, pues venga A hacer puñetas A por el siguiente combate Vamos a ver Y a ver que no está Manilla santa Nada Una defensa poco útil para Auron A ver ¿Qué lleva esto? Defensa maldición más Nada Pues venga A ver, vamos a ver El tercer combate Puede ser algo lioso Porque de hecho Si vamos hacia abajo Directamente pasamos al cuarto Al cuarto combate Y nos saltaremos al tercero Y no hay que saltárselo Porque si nos saltamos Bueno, después no se puede matar A Yojimbo Definitivamente, vale Como veis aquí, pues Se produce el tercero Y si pasamos de largo Pues solamente le mataríamos cuatro veces Así que este combate Pues es crucial que Que lo hagáis, chicos Vamos a pasárselo a Waka Con el comentario Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, a Riku, muy bien, pues... vamos a seguir... reviviendo, venga ¿Venga cómo veis? Bueno también sería útil dejar solamente un personaje con poca vida para que los dos que estén Un poco petados Pues tengan más Más oportunidades De revivir, ¿no? Frente a los ataques De Yojimbo Pero En fin Pues casi que sí Vamos a dejarlo así Venga Vamos a dejar a Antidus en lugar de De Lulú Porque ahora otra vez Se le ha cuestión de Pasar el turbo A Waka Y ya está No mueres, tío Eres un tipo duro, ¿eh? Antidus Nada A ver, antimagia Por si acaso Como nos da la katana A Tidus nos lo mata Venga A ver ahora si Riku Quiere atacar Para pasar el turbo a Waka Si no A ver si Nos hace katana A Tidus Joder No, a Waka, creo A ver Sí, nada Vamos, Riku Acelera, eso es Muy bien, gracias Y Y Y Y Y Venga nos quedan dos más Que es nuestra esfera maestra Y vara predigiosa Para Yuna Pues a ver que es eso Bien turbo por pH y contraataque Nada vamos a ver Las esferas que nos ha ofrecido creo que son las primeras Que no están Si vale nos dice activa cualquier esfera Del tablero muy bien Las mejores sin duda de hecho Estas esferas chicos porque podéis activar cualquier Cualquier esfera como dice La descripción sin necesidad de que otro Personaje pues la tenga activa vale Así que venga A por el cuarto combate Nos queda este y el siguiente No 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 Gracias por ver el video. 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 Muy amable por tu parte. Muy bien, pues venga. Hostia, están casi en turbo. Vamos a ver si no... ...le matamos antes. Sería un poco... ...un poco peligroso, la verdad. Pero... ...vamos a ver. Vamos a ver. Vale, está en turbo. Confiemos en que esta ruleta lo mate. Vamos a ver. Vamos, Juaca. Vamos, tío. Lo tienes que matar, no me jodas. Vamos, 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 vamos. Bien. Estos momentos son los que te hacen dudar, ¿no? Si no se le mata, estaríamos muertos nosotros porque nos haría otra grima. Estos tres combates, pues... No se verían absolutamente para nada porque volveríamos al combate número uno. Y ya veremos, ya veremos. Ahora sí, vale. Pues ahora nos queda el último. Pero antes de... ...de hacerlo, vamos a guardar, chicos, porque... ...digamos que... ...bueno, yo no quiero matarlo del todo, ¿vale? Voy a matarlo solamente aquí, en este capítulo, pero... ...voy a guardar... ...antes de enfrentarme al último combate porque... ...después quiero reiniciar para, bueno, seguir matándolo más veces. Ya os he dicho antes que... ...si guardáis a partir del... ...del combate número uno y después cargáis... ...pues otra vez Yojimbo os saldrá desde el principio, ¿vale? Si le matáis cuatro veces y guardáis, por ejemplo... ...pues... ...si cargáis esa misma partida veréis que el combate pues se reinicia, ¿vale? Desde el combate uno, así que... ...hasta que no le matéis las cinco veces... ...pues Yojimbo... ...seguirá apareciendo, ¿vale? Así que... Ahora sí... ...ah, por el último, venga. Esto ya es... Esto ya es pan comido, ya. A ver, el arma de Riku que nos ha ofrecido... ...era esta, Garra Prisma, con Contra Magia, nada. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Lo tenemos! Creo que ya está muerto. Vamos a ver. Guay. Muy bien. Pues nada. Ahora sí, Yojimpo ha hecho historia. Chicos, muy bien. Ahora ya, en teoría, no aparece más. Ya quedaría, pues, completamente eliminado. Pero, como ya os he dicho, el tercer combate es crucial que lo hagáis. Porque si no... El invocador, si no me equivoco, escapa. Vamos, se pira corriendo. Y entonces, pues, no hay... No hay más posibilidad hasta que no lo elimines otras cinco veces de que nos aparezca más. Mira, como veis, pues sí. En teoría ya, pues, no hay más... Más Yojimbos que valgan, chicos. Así que, bueno, pues, esto ha sido todo. Ahora, simplemente, si queréis conseguir más defensas... Pues... En este combate... Cuando lo hagáis, cargar. Cargar la partida y ya, pues, empezaréis desde el... El combate número uno, ¿vale? Y ya sólo es cuestión, pues, de... Ir matándolo otras cuatro veces para, bueno, mirar a ver si... En... En algún combate entre medias se suelta alguna defensa con... Expansión de vida y cinta. Tened paciencia porque se tarda, ¿vale? No es cuestión de... De matarlo ni... Ni cinco, diez veces para conseguir... Al menos cinta y expansión de vida con todos. Se tarda mucho más. Pero... Si queréis tener cinta para todos y expansión de vida, pues, esta es la mejor forma de... De hacerlo, chicos. Matando a Yojimbo, pues, eh... Vale, así que... Si os ha gustado, pues, comentarlo. Chicos, gracias a los que me seguís. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo para todos y hasta la próxima.